Los 400 miembros del Sindicato Demócrata de Empleados Municipales de Morelia iniciaron un paro laboral indefinido en siete dependencias del ayuntamiento, ante lo que califican como terrorismo laboral y despidos injustificados. Es totalmente ilegal el despido como se dio. El dar las bajas en el Tribunal de Conciliación y Evitaje sin notificar al trabajador, sin notificar al sindicato, es totalmente ilegal. En los dos casos argumentan que por supuestas faltas en la tarjeta checadora. El líder sindical, Ernesto Santamaría Reyes, informó que es un cuatro el que se quiere realizar a los empleados del Ayuntamiento de Morelia, pero por eso mantienen paralizadas las labores en su totalidad en tesorería, obras públicas, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Administración, Parques y Jardines, Palacio Municipal y Jurídico del Ayuntamiento. Yo ya tengo el pliego petitorio, por supuesto. No estamos pidiendo nada que implique un gasto económico a la administración. Lo único que estamos pidiendo es el respeto y restricto a los derechos de los trabajadores. Dijo, quienes realizan el hostigamiento y terrorismo laboral son integrantes del Sindicato de Empleados Municipales Administrativos y Conexos de Morelia, que están en la alcaldía como funcionarios y quienes les levantan actas administrativas sin notificar al trabajador ni al SIDEM. Son las personas que pertenecen al otro sindicato y en esta administración de Wilfrido Lázaro los puso a trabajar como funcionarios de confianza. Santa María Reyes pidió la comprensión de la ciudadanía al haber estallado la huelga, así como informar la calle de Galeana y Allende se encontrarán cerradas en distintos horarios del día, pero confían que el gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero les ayude a la clase trabajadora. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Gracias por ver el video.